¿Quién es Dios? Cada vez que la humanidad se ha encontrado de frente a esta pregunta, la respuesta ha sido más bien... creativa. Todo lo que ha sido, en cierto modo impresionante o misterioso, tales como los elementos naturales o poderosas emociones, rápido han llegado a convertirse en algo divino. Así es como la humanidad terminó con dioses de los truenos, de la lluvia, del mar, con dioses de la fertilidad, del amor, con dioses de guerra, de la muerte y de muchas otras cosas más. Los dioses eran por lo general bastante engreídos, necesitaban de atención y se intimidaban el uno al otro como adolescentes inmaduros. Y así, los dioses eran realmente como la gente que los había inventado, bastante engreídos, necesitados de atención y actuando como pandilleros adolescentes. La única diferencia era que los dioses tenían el poder de lanzar un rayo a la gente y otras cosas. El dios de la revelación judeocristiana es, sin embargo, completamente diferente. Bueno, no, dios no es exactamente un triángulo en una nube, que es solo una representación puesto que dios no puede ser dibujado. Él es diferente porque él no es un tipo de alto poder terrenal o cósmico. También está en lo más alto de la pirámide de los seres. Entonces, dios no es parte del mundo. Él no es uno de muchos seres existentes. Él es el mismo. Todo lo que existe es por él. Él es la fuente y el origen de todas las cosas. Por lo tanto, él no es uno entre muchos, ni el mayor de todos. Dios es, como se dice en latín, totaliter aliter, completamente diferente a todo lo que hay. Así es como es dios. Este dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él siempre ha sido y siempre lo será. Él es omnipresente porque él no está limitado por el espacio como lo están todas las cosas creadas. Él todo lo sabe porque nada se le escapa. Después de todo, él es quien mantiene todo en existencia. Él trata a su creación con perfecta justicia porque él da a cada uno lo que se merece. Tanto el bien como el mal cosechan su propia y correspondiente recompensa. Él es visto como misericordioso y bondadoso porque él perdona al corazón arrepentido y no abandona al pecador. Él se inclina para ayudar al hombre en su debilidad y necesidad. Todas estas cosas se dicen de Dios. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que Dios es siempre mayor que la mente humana. Conocemos de Dios lo que él se ha revelado a sí mismo. Pero hay que ser cuidadoso cuando lo forzamos a entrar dentro de conceptos humanos. San Agustín con razón dijo una vez, Si compreendis non esteus, esto se traduce en Si lo comprendes, entonces no es Dios.